La lucha contra el cáncer de mama se gana con información y prevención. Es importante conocer cómo detectar algún problema mediante la exploración periódica, manifestó Rocío Yunuen Vázquez Hernández, representante de la Dirección de Salud de Morelia. Se trata de sensibilizar a la paciente para darle la técnica de cómo debe de explorarse. De aquí pasan con nosotros, les hacemos su exploración de mama, les llenamos su formato y les explicamos antes cómo deben de realizarse esta misma exploración. Posteriormente las mandamos a que se realicen su mastografía. Para combatir la enfermedad que ocupa los primeros lugares de muerte en las mujeres, se emprendió una campaña que apoya a la población con unidades móviles que cuentan con mastógrafo y personal especializado. Pero es necesario dejar de lado muchos prejuicios, señaló el radiólogo Óscar López. Darnos ahora sí esa mentalidad en donde nos sentimos prohibidos o incluso nosotros como hombres llegamos a desaprohibirle a las esposas que vengan a realizarse el estudio. Sin embargo es algo muy profesional que por supuesto es por el bienestar de ellas. Es imperativo que las mujeres de más de 40 años se realicen una mastografía para prevenir y detectar algún problema. El equipo móvil estará en distintas zonas de la ciudad y los estudios se realizarán de forma gratuita. Para Coasar TV, César Hernández